hola qué tal saludos cordiales y mi respeto para todos hoy quiero mostrar un pequeño ejemplo en el cual al momento de cargar un formulario específicamente en un combo 2 se pueda cargar información en este caso de dos columnas columna a y columna b pero también con la opción de poder concatenar la información de esas dos columnas en una tercera columna supongo que muchos de ustedes ya conocen cómo hacer esta concatenación en excel veamos lo siguiente vamos a colocar concatenar concatenar sí vamos a ajustar la columna colocamos un fondo de color azul color de la fuente y listo bien vamos a colocar la siguiente fórmula que será igual seleccionamos la celda celda a 2 colocamos el símbolo de concatenación seleccionamos la segunda celda le damos enter y listo ya tenemos las dos celdas concatenadas en una misma en una sola celda podemos hacer también una separación colocando doble comillas doble y dentro de estas dos comillas dobles haremos un espacio de hecho podemos hacer dos espacios para que se vea la separación así que no a que falta también aquí cerrar para concatenarlo con la otra celda y listo ajustamos nuevamente y ya tenemos las dos celdas concatenadas en una sola con un espacio entre cada una ok arrastramos la fórmula y listo como pueden ver ya tenemos todas las celdas concatenadas en la tercera columna bien este mismo ejemplo lo podemos hacer al momento de cargar un combo voz es todo en el evento inicial es de un formulario pero claro no queremos hacerlo directamente desde la hoja es decir que ya concatenada en la columna se no será necesario que se concatene en la tercera columna del combo voz pero qué pasa si no queremos tener esta columna con la información concatenada y que durante la ejecución de un bucle por cierto al momento de mostrarse en pantalla el formulario que se cargue la información que sea directamente en el combo voz y que no sea en la hoja que no sea la información que se cargue desde la hoja ok bien para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a la ficha programador visual basing y vamos a insertar un formulario vamos a ampliarlo aquí y seleccionamos un combo voz podemos ajustar el combo voz al ancho del formulario y listo seleccionamos el formulario y con el botón derecho del mouse ver código ingresamos al evento clean y dentro del evento clean buscamos un procedimiento llamado initialize quitamos este evento clip y nos quedamos con este evento initialize listo no he colocado ningún nombre al objeto en este caso el combo voz y así que vamos a hacer referencia a este objeto con su nombre por defecto combo box ok ingresamos nuevamente declaramos las siguientes variables ding ingresamos integer hacemos referencia al objeto worksheet con width oja 1 con esto lo encerramos en un bloque width and width de modo que no tengamos que hacer referencia a este objeto worksheet repetidas veces vamos a colocar la variable y que inicia a partir de la fila 2 porque la información la tenemos a partir de la fila 2 valga la redundancia una vez más visualizing debajo de esta asignación de la variable vamos a colocar do while.sales i1 es distinto a vacío y será igual a i más 1 loop para que repita bien esto es un bucle que hará su recorrido mientras encuentra información en la fila de la columna 1 ok bien vamos a cargar información en el combo box esto significa que durante el recorrido por cada fila que se recorra se cargará el combo box para cargar el combo box tenemos que emplear un método llamado aptItem así que colocamos combo box 1 punto addItem con este método estamos agregando una nueva fila copiamos pegamos punto list abrimos paréntesis pegamos nuevamente combo box 1 punto list con menos 1 0 que sea igual a según lo recorrido del bucle do while in 1 detengo un momento para explicar lo siguiente cuando estamos usando una columna de un combo box estamos haciendo referencia al índice de la primera columna entonces la primera columna su índice es el 0 pero para el caso de la hoja la primera columna es la columna 1 repito para el índice de la primera columna del combo box primera columna es su índice es el 0 es decir la primera columna pero la primera columna de la hoja será la columna 1 número 1 ok seleccionamos de hecho vamos a dejarlo así porque vamos a hacer algo interesante también vamos a cargar la primera columna del combo box que por defecto siempre tendrá una sola columna así que vamos a hacer el ejemplo ejecutando con F5 bien ya se muestra el formulario en pantalla y vean que tenemos la primera columna cargada en el combo box en forma de lista pero ahora yo quisiera especificar también la segunda columna en el combo box para que esto sea posible tenemos que cerrar el formulario ingresamos al evento inicialize del formulario y justo antes de cargar dicho combo box vamos a configurar en sus propiedades dentro del evento inicialize el número de columna en este caso vamos a colocar mi combo box 1 punto coluncon que sea igual a 3 vamos a hacer que sea de 3 columnas ok vamos a ejecutar nuevamente con F5 no se notará la separación de columnas pero internamente están las tres columnas así que vamos a cargar la segunda columna dentro del evento inicialize vamos a seleccionar la columna y cambiamos el número del índice en este caso índice 1 columna 2 y aquí es para la hoja y la cargamos ejecutamos nuevamente con F5 desplegamos la lista y vean que ya se muestra la segunda columna ok ok ahora nos toca incluir la tercera columna esta columna es la que vamos a concatenar con la información de la primera columna y de la segunda columna para ello una vez más ingresamos al evento inicialize de nuestro combo box y vamos a copiar también esta línea voy a separarla para que vean que es lo que vamos a hacer especificamos el número de la columna tercera columna índice 2 copiamos esta línea vamos a hacer la concatenación colocando el símbolo de concatenación un espacio con doble comilla doble espacio doble comilla una vez más el símbolo para concatenar y pegamos y aquí vamos a cambiar el número de la columna en este caso la columna 1 de nuestra hoja y columna 2 de nuestra hoja respectivamente muy bien ya tenemos la tercera columna índice 2 primera columna y segunda columna concatenadas ahora vamos a ejecutar con F5 y veamos que sucede listo ya se muestra la información por defecto cuando seleccionamos una fila de nuestro combo box se mostrará la primera columna esto siempre sucederá por defecto sin embargo también podemos especificar la columna o el número de la columna que queremos que se muestre al momento de seleccionar el combo box vean que estoy seleccionando y siempre se mostrará la primera columna de la hoja que hemos cargado es la primera que se mostrará aquí al momento de seleccionarlo ok ahora que pasa si yo quiero cambiar para que no sea la primera columna o el índice 0 sino que sea la tercera columna índice 2 para ello nos colocamos aquí y decimos mi combo box 1 junto test column es igual a 3 en este caso si estamos especificando a la columna como tal por ende el número 3 si corresponde a la tercera columna de nuestro combo box no estamos usando el índice ok de hecho lo notarán cuando al momento de seleccionar la fila del combo box lo que se muestra será la concatenación o la tercera columna ejecutamos con F5 desplegamos la lista lo que se va a mostrar lo que se va a seleccionar y que se muestra en el combo box será la tercera columna o bien la tercera columna la cual es la concatenación de la columna 1 y la columna 2 ok veamos listo como pueden ver ya se muestra la información que es la concatenación bien espero entonces que este pequeño ejemplo sea de utilidad para todos como siempre las cosas a pesar de que sean sencillas siempre son importantes que podamos recordarlas para usarla en los próximos proyectos que estemos realizando porque a veces se nos olvida o también para algunas personas que no sepan cómo hacerlo este ejemplo o estos pequeños ejemplos les pueden ser de utilidad como siempre mi respeto para todos y nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces suscríbete